Dama Suenaya, rector de nuestra universidad, visitó la Embajada de Australia en la Ciudad de México, donde se reunió con la embajadora Rachel Mosley y Meg O'Neill, presidenta ejecutiva de Woodside Energy. Esta reunión fue un paso importante para estrechar lazos y fortalecer los recientes acuerdos que abren oportunidades de colaboración internacional en materia académica, científica y de movilidad docente y estudiantil. Con la finalidad de continuar con una estrecha vinculación entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con las ciudades donde nuestra máxima casa de estudios tiene presencia, el rector Dama Suenaya asistió a las tomas de protesta de los nuevos alcaldes en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, El Mante, Altamira, Tampico y Madero. A cada uno de ellos les deseo el mayor de los éxitos en esta importante encomienda y expresó que cuentan con todo el apoyo de la UAT para futuros proyectos en beneficio de los estudiantes de Tamaulipas. Tamaulipas será la sede de CONACES 2024, el evento espacial más importante de México. El rector de la máxima casa de estudios Dama Suenaya se reunió con Carlos Duarte, de la Agencia Espacial Mexicana, y Alma Hinojosa, directora de Infinity, para avanzar en la organización de este evento que se celebrará en Matamoros. Con la creación del Instituto de Energía, la Universidad Autónoma de Tamaulipas contribuirá con la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación especializada de recursos humanos en ese sector. Por iniciativa del rector de la UAT, Dama Suenaya Alvarado, este nuevo organismo universitario surge con una visión planteada para promover el desarrollo energético sustentable en la entidad. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dama Suenaya Alvarado, inauguró el torneo Interfacultades de la UAT 2024 en el Centro Universitario Sur. El rector Dama Suenaya expresó a los cerca de 1.500 estudiantes que estos juegos representan la celebración de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo que caracteriza e identifica a la comunidad UAT. Dama Suenaya, rector de la UAT, sostuvo una reunión con André Fulón Banlizum, titular de las Aduanas México, y Eduardo Garza Robles, director de la empresa logística Unitrade Group. Se abordaron temas clave como la capacitación del personal del servicio profesional aduanero, el desarrollo de certificaciones en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la creación de espacios para las familias del personal de la ANAM que trasladen a Nuevo Laredo.